En la calle San Juan Bautista e Isauro Rodríguez, sector de Pambadel, el viernes 9 de septiembre se desarrolló el acto inaugural del edificio del Centro de Desarrollo e Inclusión Social de Giro. Una escuela diseñada exclusivamente para niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales, garantizando una educación de calidad con un espacio cálido y acogedor con todos los estándares para eliminar las barreras de la accesibilidad y de la desigualdad, asegurando de esta manera el principio de equiparación de oportunidades. Este proyecto tiene ya una historia de más de 15 años. Nació de la propuesta ciudadana. En el año 2004, cuando la administración municipal era liderada por el señor Fausto Loja, la difunta señora Soyla Crespo presentó una solicitud para que se trabaje en favor de proyectos a este grupo prioritario, pero el consejo cantonal de aquella administración negó la ejecución del mismo, quedando únicamente un censo de la población con discapacidad. Empezó a tomar forma en la administración de la señora Marta Jiménez. En esa época, también se concretó la donación del terreno por parte de la señora Maura Ochoa. Destinado exclusivamente para la construcción de un local para el funcionamiento del Instituto Municipal Integral de Educación Especial para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad. Y quisiera hacer énfasis porque probablemente cuando ingresen al centro encontrarán un salón que lleve el nombre de mi difunta madre. Y yo llevo el nombre también de mi madre, ¿no? Casualidades. Maura Ochoa Calle de Guzmán. ¿Por qué ser una condición constada en la escritura pública, suscrita con el Consejo Municipal por la señora exalcaldesa, ojo, no por el actual alcalde? Durante el acto inaugural, se entregaron más de 25 reconocimientos a personas e instituciones que han contribuido a conseguir el objetivo reiniciado en el año 2018 mediante gestión de recursos. En una primera etapa que consistía en la edificación de la obra estructural. De esta manera, la visión se encaminó en la atención de los 40 niños y niñas con capacidades especiales de los cantones Girón, Santa Isabel y San Fernando. Para que cuenten con una formación educativa más amplia, buscando en coordinación con el Ministerio de Educación la impartición de formaciones profesionales en áreas de panadería y agricultura. Agradecimiento a todos quienes nos han ayudado para que durante 15 años estemos en esta lucha constante de ayudar a nuestro pueblo. El vicario de Girón bendijo las instalaciones y un bus, lo cual causó sorpresa en más de un concejal, puesto que no es delgad debido a que el proceso de compra ya se ha caído dos veces y de nuevo recién está en el portal. El alcalde fue quien cortó la cinta simbólica de inauguración del nuevo local del CEDIS. Minutos antes, en su discurso agradeció a todos quienes han apoyado al propósito. Y ese clamor silencioso de estos niños ha permitido que las administraciones 2004, 2008 y la que podemos hoy trabajar, atender. No es fácil, pero cuando se quiere, todo se puede. Por eso creo, no debe caber aquí malas intenciones, no debe caber aquí odios ni venganzas, como lastimosamente e irresponsablemente se dan. Y reaccionó ante las críticas. Sinvergüenza para amar, para ayudar, sinvergüenza para, sin temores, dar una vida por los demás. Y hay nuevas ofertas. Si decimos que vamos a declarar inaugurada esta obra, es porque inauguramos con el compromiso de todos de seguir aportando hoy, mañana y siempre. Vaya nuestro agradecimiento imperecedero a todas y cada una de las personas, organizaciones y ministerios que desde diferentes áreas han colaborado para cumplir con el sueño de asegurar un mejor porvenir e igualdad para esta población estudiantil, comobiliario, contingente humano, acompañamiento y mejoras a nivel de la infraestructura.